Patio Constructor Los Lagos Limitada Les invita a construir, reparar y mejorar tu vivienda. En las tiendas encontrarás zinc alum, fierros, madera seca y cepillada, puertas, ventanas, internil, volcanita, fibrocementos, smart panel y miles de productos más. Patio Constructor además ofrece a ferreterías y empresas pleno bruto dimensionado en volumen y todos tipos de zinc al mejor precio. Visítanos en calle Erasmus Cala, número 465, entre Rodríguez y Almeceda, y en la sucursal de Carrera 340, local 12 y 13, al interior del servicio centro, centro más de la comuna de Lautaro.